El control y después tiene que retrasar la pelota a la aparición de Mosquera, ya van los bravos en esta recta final, filtra la pelota por el medio, Zapata ya no puede con Aquino que roba otra pelota, y viene este contragolpe cantado para Santos, Brunetta la tiene, Brunetta! ¡Gol! ¡Gol con AT&T! Estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado, otra pérdida en la mitad de la cancha de los bravos, era la que estaba esperando Santos para sentenciar, y a campo abierto queda libre la jugada para Brunetta, que a velocidad se escapa, espera la salida de Tala y con mucha frialdad la cruza, y prácticamente sentencia el partido con este marcador en favor de Santos, ¡Gol por México! ¡Gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis con kit de alimentos! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Es la noche de Brunetta, Crosas! Sí, aquí acabamos de ver la capacidad que tiene este futbolista de conducir con ventaja, y ganarle más ventaja si cabe a sus rivales en velocidad, tiene una punta de velocidad brutal, lo veíamos anteriormente arrancando en seco, cómo controla, cómo se perfila, cómo busca ventaja. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.